A las vecinas, a los vecinos, a los concejales vecinales, a los concejales municipales, al alcalde, a las comisiones de vecinos, a las escuelas y ligeros de la zona que ayer se sumaron, a las organizaciones sociales y deportivas de la zona que también forman parte de este proyecto, a las cooperativas, al área de trabajadores de la OEC, que también trabajaron en este proyecto, al área de cultura, de comunicación, de deporte, al desarrollo urbano, a espacios públicos, a participación, a Montevideo Lab, al Garage Mourmet, a Kern, que nos ayudó con un lector musical maravilloso y a muchos, muchos más que por venir, que van a seguir ocupando este lugar. Montevideo es nuestra, es nuestra Montevideo. Vengo de ser, vengo de participar en la apertura de un centro cultural que era un polvorín del siglo XIX, que fue transformado en la casa de la pólvora de la cultura. ¿Y saben por qué? Porque hace unos años, unos cinco años, un alumno le preguntó a la maestra de la escuela ¿qué es eso que está ahí? Y empezó desde la escuela un proceso de transformación. ¿Qué tomó el municipio y qué se concretó hoy? Y acá estamos haciendo lo mismo. Estamos trabajando desde el principio en un plan para rodear este mercado. Una zona estratégica de Montevideo, a unos pasos de nuestro Antel Arena, en el Centro Geográfico de Montevideo, al lado de un sexta zona de parte de la educación. Y este lugar lo tenemos que proteger. Y por eso, desde que asumimos, estamos reuniendo otra reunión, con mucho trabajo, con mucho Zoom, con mucha cooperación, de todas las comisiones vecinales, del alcalde, de los concejales, de las cooperativas. Y les vinimos contando todo el plan despacito que íbamos a llevar adelante. Y gracias a la Universidad de la República por acompañarnos. Les contamos la experiencia del cerdo, que se inició con la educación primaria. Y acá estamos concretando otra experiencia participativa de manos de la Universidad de la República. Si será importante la educación pública en nuestro país. Si será importante un llevar a sus tarios, con vecinas, vecinos, transformando nuestra Montevideo. Y ¿saben qué? Yo estoy convencida, convencida que este lugar lo vamos a proteger, lo vamos a proteger, porque es nuestro hogar. Y lo vamos a proteger cambiándolo. Porque hemos evolucionado. Y proteger no es dejar las cosas como están. Proteger es transformar para el cambio, transformar para la vida. Yo estoy segura que vamos a amar este lugar. Y quiero decirles que es temporal. Lo tenemos que amar sabiendo que lo vamos a cambiar. Porque nosotros vamos a seguir trabajando para que vengan inversiones, para que logremos encontrar la forma de transformar el mercado en un enorme espacio público. Para que esto se pueble de cooperativas y de edificios y de negocios. Vamos a seguir trabajando. Por eso, paso a paso, vamos a rodear nuestro lugar, de espacio público, para irlo abrazando con nuestro amor, para seguirlo cambiando. Hay que seguir. Nos tenemos a nosotros mismos. No todo es dinero. Nos tenemos a nosotros mismos y a un enorme capital a la educación pública, a la educación pública, a las organizaciones sociales, a las organizaciones de vecinos. Y yo les comprometo que ustedes tienen a la Intendencia de Montevideo. Gracias. Gracias, Intendencia de Montevideo y señora Carolina Conce. Gracias, señor decano de los diputados de arquitectura, arquitecto Marcelo Danza. Y bueno, a prepararse. Yo les digo que ya están.